Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote, yo no sé por qué aún no te puedo olvidar. Si en verdad lo mereces, que te sigan llorando, debería más bien, y arrancarte de mí, con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido. Tengo mi alma noble, tengo un corazón, dejo que el destino se encargue de ti, pero si me duele al ver y confiado en ti, sé que con el tiempo al fin lograré. Borrarte cual sombra, se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Y en dónde están los ecuatorianos de corazón, a ver, y que viva la Virgen del Quinche. Debería odiarte, no lo puedo hacer. Tengo mi alma noble, tengo un corazón. Dejo que el destino, dejo que el destino se encargue de ti, pero si me duele al ver y confiado en ti, sé que con el tiempo al fin lograré. Borrarte cual sombra, se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Y un nuevo amanecer para mí vendrá. Muchas gracias. Muchas gracias, mi gente linda. Y que viva la Virgen del Quinche. En donde se encuentren los priostes de esta noche, a ver. Quiero saludar a Jorge Mayorga, Mayorga Chicaiza, mi gran amigo. Muchas gracias, muchas gracias por hacer presente que Alfredo Espina esté aquí. Suéltale, DJ. Y con la mano hacia arriba, a ver. Y que alce la mano el quien no ha llorado por un amor, a ver. Te prometimos que gente de olvidar. Y con la mano hacia arriba, a ver. 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 Yo antes un pedaar, solo y herido, así me dejan. Sabiendo que mañana tiras con otro al altar. Y con la mano hacia arriba, a ver. Y con la mano hacia arriba, a ver. Por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y que levanten la más gran gente enamorada A ver, una huya mujer Y que vivan los devotos de la Virgen del Quinchador Los Priotes Y esto va con sentimiento Y como lo dice De prometido Qué gente de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Tirás con otro al altar Y como dice Llora Más fuerte No podrás ser tu capricho No podrás ser tu capricho No podrás ser tu capricho Salud Ahora sí les invito a bailar A ver A todo el mundo A coger su parejita Sí, señor Sí, señor Muchas gracias Mi pana De aquí voy a salir borracho Muchas gracias Y que vivan los Priotes A ver Mi amigo Pancho Con cariño Y para la gente de Barcelona Ingranta mujer amada Tú siempre me has despreciado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Al alejarme de ti Te pido que me perdones Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones Nunca nazcan los rencores Y esto es para ti Sí, señor Salud, mi don Luisito Para mi amigo el gallo Muchas gracias Amándote tanto Me dejas llorando Qué triste es mi llanto No tengo en tu amor Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Quiero que tú sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Claro que sí Y entonces de los priostes A ver Con las manos arriba Sí Recuerdo aquel día Cuando me curaste Que a mí me amarías Que yo era tu amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Ya tengo otro amor Cuando más te quiero Cuando más te adoro Me dices de frente Ya tengo otro amor Y loco por ti Gracias mi gente linda Y un saludo Para mi amigo Pancho Para la familia mayor Gachicaiza Freddy Sí, sí Y para mi amigo el gallo Aquí que está presente Lonco, lonco Así me llaman la gente Porque soy un pobre lonco Este amor imposible Este amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Soy tu hijo mamá En la noche en la montaña Grande, cala y muy triste Lidí, cala y muy triste Es la voz de mamá Agua que nos debe ver Déjala correr Agua que nos debe ver Déjala correr Y nos aventamos los hombres Con la mano hacia arriba A ver La gente de Ambato De Loja La gente de Quito Que ve los ríos Ambas, Santo Domingo La gente de Cuenca Cuencanos Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Y los priotes con la mano hacia arriba Y que viva la virgencita del quinche Más fuerte Que viva la virgencita del quinche Collar de lágrima Dejo en tus manos Y en el pañuelito Consérvalo muy bien Y en las lejanías Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre santa Le pido al cielo Me conceda siempre La bendición La bendición Esa es Muchas gracias Y con esto será una próxima oportunidad Mi gente linda Y en no desencuentro La gente más chévere La noche La ausencia Me mata Y el llanto Me desgarra El alma La ausencia Me mata Y el llanto Me desgarra El alma Tristezas Que llevo Y el alma De dolor Se muere Tristezas Que llevo Y el alma De dolor Se muere Muchas gracias Muchas gracias ¡Claro que sí! Más allá Mi suerte Mis signos son El alma Nosotras Más allá Y Más allá Más allá Más allá Más allá